La ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixe Santaella, junto con el gobernador del estado portuguesa, Primitivo Sedeño, y la jefe de la zona educativa del estado, la profesora María Morillo, visitaron las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Guillermo Gamarra Marrero para hacer entrega de los materiales de construcción requeridos para la culminación de las reparaciones de la infraestructura, cuyas obras se mantenían paralizadas por unos siete años. Estudiantes, representantes, personal obrero y de educación de esta institución agradecieron la respuesta rápida del gobierno a la solicitud realizada por un grupo de estudiantes que se vieron en la necesidad de cerrar las puertas para buscar ser escuchados. Durante el desarrollo de la actividad, se pudo observar que un grupo de albañiles ya estaban laborando realizando un frisado de las paredes de unas aulas. También, el gobernador aprovechó la oportunidad para entregar ayudas sociales a personas de bajos recursos económicos. Asimismo, hizo entrega de tabletas canaimas para los estudiantes del plantel, con el fin de incentivarlos a seguir estudiando y preparándose para un mejor futuro. Los estudiantes de esta importante casa de estudios podrán finalmente, una vez finalizadas las obras, gozar de instalaciones actas para recibir sus clases como siempre lo han deseado, cerrando un capítulo que sin duda será parte de la historia de esa institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!